El día de hoy vamos a hacer unas uñas para un evento social. Mi cliente llegó con una idea de unas uñas de mariposa y también traía la idea de otro diseño pero al final hicimos una combinación entre ambos y se hizo este diseño que está muy bonito. Las uñas que estoy realizando son un largo número 4. Las uñas de pulgar y de domiñique van a ser de este azul que está muy bonito y pues se lo puso por recomendación mía. Voy a empezar a utilizar estos flakes de Maglis Gramajo. Voy a hacer un degradado en el dedo de en medio. Lo que viene siendo en punta voy a saturar todo de efecto, voy a encapsular y después voy a hacer un barrido con mi acrílico cobre. La aplicación tiene que quedar muy delgadita para poder encapsular con acrílico cristal y no se vea gruesa la aplicación. Para encapsular yo te recomiendo que tu perla tenga la suficiente humedad para que no quede escarchada y que quede muy cristalina la aplicación. En el dedo índice y anular voy a hacer un francés con técnica de reversa. Una vez realizada mi almendra voy a poner un poco de acrílico cristal, voy a marcar muy bien todo lo que es el área de la sonrisa. Limpiamos muy bien de residuos de polvo y empiezo a montar lo que es el gel blanco llevando primeramente áreas de tensión y después hacia punta. Y una vez aplicado esto, así queda el resultado de las uñas aplicadas, voy a empezar a limar. Me preguntan mucho cuál es el drill que utilizo y este es el drill. Es de la marca de Lovely y voy a empezar a utilizar mi punta 5 en 1 y voy a utilizar la de Maglix Gramajo. Aquí te muestro cómo voy a ir limando. Me gusta utilizar esta punta porque no deja rayeduras. Queda muy lisita la aplicación. Y bueno, aquí vas viendo cómo se va saliendo la sonrisa del francés y voy a empezar a quitar un poco el grosor. Voy a pasar mi lima manual y limpiar muy bien de los residuos de polvo. En este caso mi cliente se puso cristales y vean qué bonito quedó el resultado. Su vestido va a ser azul y sus zapatos van a ser blancos, así que esa combinación que realizamos me parece fabulosa. Dime en los comentarios qué tal te pareció este diseño. Te invito a que me sigas en Instagram y nos vemos en un próximo video de uñas. Bye!